En agosto de 1991, el sector duro comunista organizó un golpe de Estado después de que Mikhail Gorbachev propusiera mayor autonomía para las repúblicas de la Unión Soviética. Boris Yeltsin lideró la resistencia popular contra el golpe y el Partido Comunista fue desmantelado. En diciembre, Yeltsin y los dirigentes de otras repúblicas crearon la Comunidad de Estados Independientes, Gorbachev dimitió y la Unión Soviética fue oficialmente disuelta.